¿Qué tal gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video Y bueno, regresamos con lo que es Skyblock Bueno, me disponía a cortar este árbol Y plantar el brote que me acaba de salir Y bueno, como dije en el episodio anterior Esto será solamente de construir en esa isla como una mini casa Y bueno, les voy a decir como tengo pensado hacer No será una casa muy lujosa, muy grande y todo eso, ¿no? Será como un pequeño, se podría decir, refugio Y bueno, lo primero que voy a hacer va a ser Dejar uno más de altura O sea, cortar estas hojas Nada más las que están aquí como que alrededor Y esta vaca me dice, espera que esté aquí afuera Les voy a ir para allá Bueno, cortar lo que son estas hojas Bueno, pues cortar las todas para Tener lo que son tres espacios de Para poder saltar y eso Porque no va a ser ambos Y bueno Ya está aquí hasta lo que sería la de esta de la casa Podría decir como Hasta donde va a llegar la casa Una pequeña casa no va a ser Así muy grande y lujosa y todo eso, ¿no? Y finalmente será una pequeña casa normal Bueno, ni tan normal porque pues Va a ser como una pequeña cabaña Y bueno, quitemos este y ponemos Ahora, como dije, la vaca me desespera que esté ahí Así que, aquí por este voy a poner aquí la ventana Voy a poner aquí la ventana Ya con la arena que está allá La que se quiere poner la ventana en la cama Es que yo estoy trabajando Aquí en la esquina puse, bueno, puse madera normal Esto que fue en esta No, en esta es un árbol Y aquí De ahí no importa que Este Más chico Y me gustaría poner aquí Madera de roble Pero se va a ver muy disparejo Así que mejor le dejo así Hasta que crezca la de pino Y bueno Como este es un episodio de construcción Puede que llegue Nada más ir a una isla O sea, nada más una En vez de dos, una Porque pues No más Bueno, si hay que dejarlo Vamos a plantar estos árboles A otra isla Y bien, esa vaca no me espera que esté así Porque en cualquier momento se puede caer Y me quedo sin mis dos vacas Creo que ya creció un árbol No, es de la otra isla Y bueno, en esta ocasión quiero ir a lo que es la isla De los champiñones De allá de la Ya porque se ve que hay una vaca Y de nuevo tiene caído Se ve que hay una vaca Y bueno, pues con lo que son los champiñones Puedo hacer sopas Bueno, por la noche los planto Para que luego crezcan Y bueno, ya puedo hacer sopas Y bueno, ya puedo hacer sopas Que es lo que Pues quiero hacer Aquí vamos Acaba de crecer un árbol Así que comenzamos a quitarlo Bueno, este se ve que es árbol de esos grandes Así que este no lo podré quitar bien Todo por completo O si no, lo quito de aquí Y voy subiendo Voy a subir cuatro bloques Y ya todo lo demás lo voy a quitar a mano Listo Dos Ahí está Ya nada más quitamos Lo que existe de árbol Subimos otros dos Y listo Aquí Veremos quitando esto Los troncos que vayan quedando Ya ahorita Espero que vaya creciendo Ya viene ese árbol de Abetos Y de pinos Yo lo conozco por abetos Por el Xbox No sé si se llama Ahí No sé si se llama Ahí Y aparece Y esto de la manera Bueno pues como se se llama Pues yo si más lo conozco Porque Llegué a jugar este Llegué a jugar este juego Más que Más en el Xbox Que en celular O Pues si Nada más juegué En celular Y en Xbox Lo que es Playstation Y todo eso Nunca lo jugué Pero pues Más 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 Este En el otro Arbolito Pisamos Este En el otro Arbolito Aún no ha crecido Nada En la casa Y pondré De estos Troncos Y Ponemos Este Ponemos Acá Y Si se nos lleva Acá El cofre Se nos vaya Ponemos Esto Con el cofre Para poner Este Ahí Madera Bueno Tendremos Aquí los cofres Luego Quitaré Es agua Y una vez Lo voy a quitar Este Pero Pondré A daba Acá En esta parte De De acá Lo pondré Ahí Y que se quede Ahí Y espero Que no Espero Que no Espero Que no Me queme Ningún Árbol A ver Lo que es el agua La voy a llevar Hacia El idioma Este Del desierto Una vaca Muy feliz Aquí 20 20 20 20 20 A ver Aunque no es nada Pero Aquí tenemos Este Y vamos Esta Y ya que se me caigo Ya que se me caigo Ya lo único Que nos faltaría En este episodio Para que quedara Ya bien Y ya que saliera El árbol Pero al parecer No sale Así que Esta madera La usaremos Para ir A la otra Isla Y ya Rápidamente A la isla 2, como normalmente es, y aquí nos quedamos aquí, 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 y aquí, vamos a poner y la ponemos aquí, aquí aparece el zombie, se quedó ahí quieto, siento, ya, creo que ya se porque no avanzó, será porque en esta parte de losas, y ahí será, la escalera normal, pero pues, bueno, ya no nos alcanzó a ir a la otra isla, queríamos en este episodio ir a ayer, que salieran los otros brotes para poder ya terminar la casa, pero no se pudo, así que nos vemos hasta el próximo episodio, espero que para ese episodio llegan salidos de los brotes, y bueno, nos vemos hasta el próximo video, chao.